Wow, 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 wow Hay días que miramos y nos parecemos Lo que soñamos esos días de pequeños Días de marzo del latido adolescente Que sin saberlo nos cambiaron para siempre Aquellos días despertábamos culpables Y tantos días demostrando la inocencia Días escritos en el libro del destino Días eternos, días sábados, domingos Días del barrio en la nostalgia Días que extraño tu mirada Días con los ojos mojados Por los recuerdos del pasado Días curando cicatrices Días más tarde van a abrirse Días gloriosos desmarcados Con las batallas que hemos dado Hay días que miramos y nos parecemos Lo que soñamos esos días de pequeños Días de marzo del latido adolescente Que sin saberlo nos cambiaron para siempre Aquellos días despertábamos culpables Y tantos días demostrando la inocencia Días escritos en el libro del destino Días eternos, días sábados, domingos Días del barrio en la nostalgia Días que extraño tu mirada Días con los ojos mojados Por los recuerdos del pasado Días curando cicatrices Días más tarde van a abrirse Días gloriosos desmarcados Con las batallas que hemos dado Días del barrio en la nostalgia Días de caño y mirada, días con los ojos mojados o los recuerdos del pasado Días pura mundo cicatrices, días más tarde van a abrirse Días gloriosas enmarcados con las batallas que hemos dado Días gloriosas enmarcados con las batallas que hemos dado